muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver Stor Strikers Chapter 1 Strikers os explico es un tipo MOBA tipo overwatch paladin pero que se ve en tercera persona es un juego muy interesante mira me acabo de sorprender porque no sabía que estaba en español vale pensaba que estaba solo en inglés y coreano además acabo de abrirlo vale si es verdad que he entrado en el entrado en la función de creadores de contenido de Stor Strikers porque me llama mucho la atención me parece bastante interesante pero pero no he visto nada más porque no quería ver nada más vale no quería no quería no quería ver nada vale un momentito un momentito porque 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 yo tengo yo tengo unos puntitos supuestamente ya debería estar ok entiendo verdad no lo sé si ya estaría así que nada vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae tiene pase de batalla vale no puede ganar experiencia en partidas personalizadas perfecto cuántos niveles hay de pase de batalla hay 65 niveles no pone el tiempo que dura ganar una partida de toda la experiencia recompensa de niveles pase de batalla pero no pero no vale tiempo restante 28 días perfecto vale vale estupendo 28 días redes sociales pase de batalla galería los diferentes personajes tanque daño y supor vale ya os he dicho es un tipo moba es un tipo paladin es un tipo overworld es un hero no es un hero shooter pero si algo parecido vale vamos a jugar vamos a ver voy a hacer una vale para las partidas casuales hace falta dos contra inteligencia artificial pues nada vamos del tirón a una partida contra la inteligencia artificial el juego la verdad que es bastante interesante vale lo que se ve por ahí por eso me ha aventurado a por eso me ha aventurado a traerlo vale voy a verlo voy a ir viendo los ajustes los controles lo que más me preocupa w sd para moverme saltar espacio habilidad principal habilidad principal la esta es asociada a la habilidad 2 no 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 vale habilidad 1 ship a ver habilidad 1 ship habilidad principal vale habilidad principal es esta no la de ratón vale ratón primario y ratón secundario ship e r q r q vale perfecto para jugar contra la y a de verdad un minuto tío no me jodas eh vale vamos al lío ya os digo a mí me mola a mí me mola me parece un juego interesante estos son los dps no quiero coger un dps primero o coger un tanque el diseño el diseño el diseño el diseño gráfico es la leche el diseño gráfico es increíble aquí es maximum reinhard voy a coger a maximum el diseño el diseño es overworld total paladin es pero además tiene bastante copia de habilidades vale vamos a ver que a ver vale martillazo tipo reinhard me gusta shit martilla shit martillazo la e martillazo la r como un agarre y la secundaria es escudo vale esto que es vida vale me hubiera gustado que me cura un poquito crack vale por ahora bien cuidado eh ya os digo que nos revientan no me gusta el sistema de controles ahora mismo que tengo no me gusta el sistema de controles que tengo si me salgo pasa algo si me salgo no pasa nada voy a pushar un poquito vamos a pushar un poquito hola ya venís pero porque porque me curan una mierda tío mis personajes locos es raro eh está gracioso está interesante pero y estos dos tío son bots que hacen ahí no creo que aquí haya personas ¿no? porque están quietos tío porque están quietos porque estamos jugando con dos menos porque están quietos una cosa que sea la IA y otra cosa que sean gilipollas ¿no? joder chaval este es el nivel de la IA tío no entiendo una mierda la verdad vale asesinato doble mi equipo se caga encima ¿vale? mi equipo eh ¿qué haces ahí hijo puta? me va a matar y no me van a curar mis compañeros tío y no me curan pero esto que son bots pero bots de los de los de los joder con los bots tío que ni curan chaval es que los bots son malísimos tío es que no me curan siquiera hermano ¿qué hacen ahí en la base esperando en plan random? no entiendo nada tío hace como un regroup pero es que no puede ser tío hace como un regroup raro tío y estoy dándole a la R tío porque tengo que reventarlo ¿vale? ahora es el momento me muero joder tío mi equipo no viene tío no los bots estos también tienen bastante aves hasta que son inmortales vale se está cubriendo pero tiene vidas infinitas vale ahora sí vale vamos a ir al punto tío que estamos aquí haciendo los gilipollos menos mal que me curan un poquito vale no es por aquí más adelante le di a la R la costumbre de está muy bien visualmente y en cuanto a movimiento y demás habría que jugarlo con gente que sepa jugar pero ahora mismo las fight ahora mismo las fight son un poco mierda no sé si es porque ¿qué hacen ahí tío? ¿qué hacéis loco? ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿tiene que haber alguien dentro siempre? ¿siempre? quien gana dos puntos gana demasiado tarda para mí demasiado voy a abrir con ulti ahora mismo ahora mismo este revienta hermano vienen ahí ya la última tiene pinta bueno tiene pinta ya de la última fight tiene tiempo para acabar la partida tiene que ser media hora aproximadamente por el tiempo que llevo grabando quizás sí tiene que ser media hora vale he pushado para que no llegaran a entrar sin más vale bueno pues victoria a pesar de que la gente no sabía ni como se llamaban vale fartina mayor daño infringido pues yo no soy mayor daño infringido pero yo he reventado hermanito pase de batalla haces anticipado vale porque el juego este también está en haces anticipado como el anterior que os enseñé vale yo donde estoy aquí ha hecho 19.000 what the fuck hostias pues ni tan mal vale vamos a ver un poquito más vale no puedo hacer nada más campo de entrenamiento mejora por tu cuenta vale y partida casual dos victorias en duelo contra la inteligencia artificial vale bueno pues esto sería gente básicamente es un es un tipo es un tipo al menos al menos 10 partidas jugadas jugadores en el top 300 actualización diaria a las 12 vale lista de héroes historial colección vale colección porque me han dado efectivamente vale ya me encajen a las cositas ya me encajen a las cositas nos han dado un pack de streamers vale como somos streamers digamos del juego nos han dado nos han dado el iconito este molón que lo quiero poner arriba y al final lo he puesto en todo lo menos arriba y nos han dado ya está eran poquitas cositas nos han dado puntos de juego el pase de batalla entiendo que el pase de batalla entiendo que es por ahora para todo gratis vale así que el juego ahora mismo está en en steam para descargar gratis para todo el mundo vale todo el mundo podéis jugarlo todo el mundo podéis probarlo así que yo os animaría a echar un vistacillo si os gusta este tipo de juego tipo overworld tipo paladin tipo lol tipo smith este tipo de juego que store strike se parece bastante así que lo dicho si os ha gustado pues dadle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y Gracias por ver el video.